Por el monte va Andrés Guacurari ¿Cuándo y en qué condiciones se produce el encuentro entre Andrés Guacurari y José Gervasio Artigas? Bueno, ahí también tenemos dos hipótesis, ¿no? Que yo la llamaría la del encuentro temprano o el encuentro tardío. Por ejemplo, indicaría que Andrés abandona Santo Tomé siendo un niño todavía, no sé, a la edad de los 10, de los 11 años, en busca de mejores condiciones de vida y emigra hacia, digamos, la zona de la banda oriental. Llegado a la banda oriental, bueno, ahí, digamos, establecería contacto con José Gervasio Artigas. Indicaría que Andrés y Artigas se conocieron, digamos, allá por el año 1811, 1812. Tiene más sensatez o más coherencia la hipótesis que se conocieron cuando Andrés todavía era un niño.